Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. ¿Cuánto podría costar la reconstrucción de Acapulco? Luego del devastador paso del huracán Otis, se estima que la reconstrucción del puerto de Acapulco costará alrededor de 270 mil millones de pesos, cifra 13.5 veces mayor que lo disponible en los fondos de emergencia. A este impacto económico habrá que sumarle las pérdidas adicionales que se generen por la falta de oferta de servicios durante la temporada alta de turismo en la región, que es de diciembre a marzo. Si bien los trabajos de reconstrucción se encuentran cubiertos en su totalidad en la parte turística por el gobierno federal, ya que muchos de los hoteles cuentan con seguros, el recurso anunciado por este no llega ni siquiera a la mitad del monto que se requiere para la reconstrucción del puerto. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas estima que el monto a pagar por las aseguradoras no supera los 2.675 millones de dólares, esto debido a la baja penetración del seguro en el Estado. Las aseguradoras apenas se cubrirán el 17.8 de los daños, si a esto le sumamos que se requieren recursos inmediatos destinados a la atención de necesidades esenciales de la población, así como la reparación de infraestructura fundamental, como lo es la energía eléctrica, agua, servicios sanitarios y telecomunicaciones y caminos, no se entiende la decisión de los diputados de no asignar en el presupuesto de egresos para el próximo año ninguna cantidad para la reconstrucción de Acapulco. El Fondo de Desastres Naturales, que si bien ya no existe como Fideicomiso, cuenta con 11.758 millones de pesos, adicionalmente se tiene contratado a un seguro, cuya prima costó 1.773 millones de pesos y que libera 485 millones de dólares, lo cual nos da disponibilidad de poco más de 20 mil millones de pesos para atender la emergencia. Como vemos, se requieren recursos adicionales para la reconstrucción, no solo de la zona obtenera, sino del municipio de Acapulco y de Coyuca. Además, generar un esquema de trabajo temporal financiado por el gobierno para no dejar desprotegidos económicamente a los habitantes del puerto y evitar se generen problemas sociales que propicien migración o el incremento en la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.